¿Qué tal amigos de DECA Silos? Muy buenas tardes, con el gusto de siempre, en una presentación más de este subprograma, estamos transmitiendo ahora desde la cuenca del Golfo de México. En esta ocasión nos va a acompañar un buen amigo, un compañero de trabajo que forma parte del equipo de Silex, y ahora en unos momentos más les voy a explicar en qué consiste. Y bueno, en esta ocasión queremos tocar el tema, dada las fechas que estamos en el año, en muchas regiones, no tan solo acá de México, sino también de Centroamérica, pues ya tenemos bien marcado el efecto de la sequía. Entonces, en esta ocasión queremos presentarles a ustedes, que no por ser temporada de sequía, bueno, pues necesariamente sea un momento de crisis, un momento de dejar de producir carne y leche en esta ganadería tropical. Vamos a presentarles algunos trabajos que ya hemos hecho como DECA Silos, donde, bueno, nos dedicamos a recabar algo de números y presentarlo, ya en su momento mi compañero Alexander les mostrará los números. Y bueno, de antemano una disculpa, señores, porque estamos teniendo algunas situaciones aquí de problemas técnicos que nunca faltan por ahí. Tanto mi compañero como yo ahora estamos de viaje y tenemos baja calidad en el internet. Entonces, pues estamos transmitiendo con los teléfonos, producción nos va a hacer el grandísimo favor de transmitir la presentación. Pero bueno, entonces les decía, es tiempo de sequía y es tiempo de igual reflexionar y seguir, no por estar en la época de sequía, pues forzosamente nosotros tengamos que dejar de producir, ¿no? Bueno, de eso nos va a hablar mi compañero Alexander Gómez Castillo, el ingeniero Alexander. Alexander. ¿Qué tal, médico? Buenas noches. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo estás? Déjame presentarte y déjame, pues, darles un panorama a nuestros compañeros ganaderos de qué es Silex y qué hacemos en Silex, ¿no? Bueno, para mis amigos ganaderos, Silex es una, somos un grupo de personas dentro de casilos que nos dedicamos, al cual pertenece el ingeniero Alexander. Y nos dedicamos a hacer aquellos ensayos, aquellos experimentos, tanto en la línea agrícola como en la línea ganadera, ¿no? Exactamente lo que hacemos es, o lo que hacen mis compañeros, o lo que hacemos como equipo, es evaluar nuestros híbridos en campo, viendo, ahora sí que con la lupa de producir forrajes para los animales, y, pues, hacen diferentes evaluaciones, diferentes niveles de fertilización, etcétera, etcétera, para llevarles a ustedes como ganaderos, pues, ese conocimiento, ¿no? Eso ya probado por nosotros. Y también en la línea ganadera, en la línea pecuaria, nos dedicamos a hacer aquellos ensayos que lo hemos comentado muchas veces, en el área tropical, el uso del ensilado, pues, todavía no nos faltan algunos detallitos por ahí de conocer cómo se comporta el, en nuestro, esa alimentación con forraje, y, bueno, entre, entre todos mis compañeros, pues, nos hemos dado a la tarea, en, en, en años anteriores, pues, hacer ese, ese, esos ensayos, y ahora, junto con el ingeniero Alexander, bueno, pues, queremos exponerles algo. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, médico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 este, pues, aquí con algunos, para empezar con algunos problemas técnicos, con esto del, del internet, esperamos no nos, no nos juegue una mala pasada. Y, bueno, como les comentaba, este, Alexander, eh, tú más que nadie, como, como miembro del equipo de Silex, pues, eh, estás involucrado bastante, ¿no?, en, en el tema de, 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 de probar y de recabar esos datos, eh, para nuestros amigos ganaderos, que finalmente, eh, eh, esos datos que recabamos como Silex, bueno, le sirven a aquellos compañeros que andan en, eh, a nuestros compañeros asesores, que andan, eh, ahora sí que rancho por rancho, y, pues, promoviendo, ¿no?, y, y dando a conocer este tipo de prácticas. Eh, si producción me, me, me apoya, por favor, este, podemos empezar a, a presentar, y Alexander, en lo que producción nos apoya por ahí, pues, empezar a platicar contigo, ¿no?, eh, vamos a presentar algunos ensayos, que, que, en su momento, eh, pues, tú tuviste, eh, tuviste esa, esos ensayos a tu cargo. Entonces, eh, 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 si quiero que nos platiques, o que le platiques a nuestros amigos ganaderos, pues, este, los resultados de estos ensayos. Si nos apoya producción con la primera, eh, con la primera gráfica. Sí, médico, básicamente lo que hacemos en el área es recabar información, ¿no?, lejos de hacer experimentos, lo que estamos haciendo es recabar información de, de lo que está pasando en el sistema de producción ganadero, ¿no? Básicamente desde antes que se dé silo, y ya una vez cuando estamos alimentando con silo, ver esa respuesta que está teniendo el ganado, ¿no?, con, con la alimentación a base silo. Entonces, este, uno de los, de los trabajos que se hicieron fue aquí en, en Villaflores, Chiapas, eh, fue suplementación de, 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 de casilos como base, eh, silo. Permíteme, Alexander, y, eh, pastoreo, ¿no? Básicamente eso es lo que, lo que fueron alimentados estos becerros. Permíteme, eh, Alexander, eh, producción, no es la, la presentación que, que teníamos que, que dar el día de hoy. Bueno, parece que los, los problemas técnicos continúan, eh, señores, una disculpa, eh, la verdad que la tecnología no, eh, no siempre, eh, nos, nos apoya como, como nosotros quisiéramos. Producción, si me apoya, por favor, eh, transmitiendo la, la presentación que, que se envió. y me acaba de confirmar mi compañero que el internet lo está sacando del aire. Bueno, en lo que producción nos apoya ahí presentando, nosotros vamos a intentar transmitir desde esta computadora a ver si nos acompaña el internet. Producción, por favor, si me apoyan con la transmisión. Es la presentación que enviamos hace un momento. Bueno, Alexander, en lo que producción nos apoya con esto, pues seguir comentándole a nuestros amigos nos hemos dado a la tarea de hacer estos ensayos en animales precisamente para demostrar y para recabar estos datos de que el ensilado de maíz, pues nos apoya no nada más en situaciones críticas, ¿no? Nos puede apoyar todo el año y finalmente nosotros lo que hacemos en el equipo Silex, pues es recabar todos esos datos para posteriormente llevarlos o darnos a conocer a nuestros amigos ganaderos. En lo que nos integramos de nuevo en la transmisión, quisiera comentarles que los temas o los experimentos que hemos hecho que en un momento más les vamos a presentar es precisamente, por ejemplo, comparar alimentación de sorgo, de silo de sorgo contra alimentación de ensilado de maíz en una época donde, bueno, finalmente necesitamos dar de comer a nuestros animales en época de sequía y en esta ocasión quisimos comparar estos dos fuentes de alimentación, ¿no? Los resultados son bien interesantes y en otro trabajo, igual en plena época de sequía, bueno, pues hicimos probar en aquellas, en las fases de becerros lactantes, el funcionamiento del ensilado de maíz, ¿no? Los resultados son bastante interesantes y, bueno, por otra parte, también queremos compartirles un avance de un experimento que ahorita el ingeniero está llevando a cabo y en becerros también y respecto a la ganancia de peso. Sabemos ahorita que las condiciones de sequía, pues los potreros no están en sus mejores condiciones y algunos amigos ganaderos tienen la necesidad, pues, de prácticamente estabular los animales. Tenemos algunos avances que queremos presentarles y de cómo el ensilado de maíz nos puede apoyar en este sentido, ¿no? Si no fuera por el ensilado y este método de alimentación estabulado, pues la verdad que tendríamos muchos problemas, ¿no? Estoy intentando, señores, transmitir desde la computadora, espero me lo esté permitiendo, y para poder hacerles esta presentación. A ver, si me permiten, señores, voy a, voy a intentar este, si me confirman por ahí, producción, si ya me ven. Si me ve a pantalla. Ok, estamos intentando, señores, de, transmitir. Por favor, producción, me avisan si ya pueden ver mi pantalla compartida. Ok, pues continúen los nuevos nuestros problemas técnicos. Bueno, vamos a intentar de que producción nos apoye de nuevo con... Ay, ya se me ha ido. Como te... ... ... ... Gracias. Señoras, estamos intentando transmitir la presentación. La verdad que yo espero que ustedes entiendan la complicación que a veces la tecnología nos pone para este tipo de situaciones. En un momento más, si me lo permiten y tienen un poco de paciencia, vamos a intentar transmitir. Me avisa producción cuando ya puedan ver mi pantalla. Perfecto. Bueno, señores, Alexander, creo que también tú tuviste algunos detalles por ahí con la conexión. Sí, médico, no logro conectarme todavía bien. Ok. Bueno, Alexander, ya estoy compartiendo yo la pantalla. Ya nuestros amigos ganaderos están viendo la pantalla, la presentación. Y bueno, vamos a intentar por cuestiones técnicas irnos lo más rápido posible. Estoy presentando, Alexander, aquel trabajo y quisiera que nos apoyaras ahí explicándonos un poco más. Aquel ensayo que se hizo, donde se dio alimentar a estos animales potrero más ensilado de sorgo y potrero más ensilado de maíz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ya ustedes fueron los que estuvieron a cargo de este ensayo. Este ensayo. Y bueno, estoy presentando en la pantalla. Nuestros amigos están viendo las ganancias de peso que se tuvo con uno y con otro ensayo. ¿Qué nos puedes comentar, Alexander? Sí, médico. Inicialmente, lo que se hizo en ese trabajo fue ya en Tonalá. Fue pesar los becerros, los toretes, cuando no estaban consumiendo más que potrero. Posteriormente, como el productor tenía disponible el ensilado de sorgo, decidió que se iba a dar ensilado de sorgo por un mes. Y así fue. Entonces, lo que hicimos fue también pesar a esos animales cuando dejaron de consumir sorgo. Pero inicialmente veíamos que todo el grano estaba en las heces de los toretes. No se aprovechaban absolutamente nada. Entonces, una vez que ya se terminó el ensilado de sorgo, el productor, el ganadero, decidió empezar a alimentar con ensilado de maíz. Esa fue la base. Fue silo más el potrero. Igual el ensilado de sorgo. Entonces, el ganadero, pues, prácticamente vio la gran diferencia. Todo el dinero estaba quedando prácticamente ahí en las heces de los toretes. Y se ve en esa gráfica cuánto estaban ganando los toretes. Es una mínima cantidad que estaban ganando de peso diario. Prácticamente 200 gramos al día por torete. Mientras que con el ensilado de maíz, alrededor de 770, ¿no? Muchas veces en los trabajos que establecemos y llevamos las mediciones, no se pueden dar a largo plazo porque a veces el productor no tiene disponibilidad del ensilado, ¿no? Prácticamente nos apegamos a la cantidad que ellos están haciendo. Y por lo tanto, muchas veces quisiéramos darle un seguimiento más largo, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Pero muchas veces no se puede, ¿no, médico? La verdad, Alexander, ya que tocas el tema. El día de ayer estuvimos en un rancho acá por la zona donde andamos trabajando esta semana. Y tienes muchísima razón. Nosotros tenemos en su momento, pues, que adaptarnos al manejo que está haciendo el ganadero ya en ese momento. Por ejemplo, hay ganaderos que aperturan el silo, pues, no sé, ya viene entrada la sequía. Hay unos que aperturan el silo empezando la sequía. Hay ganaderos que, pues, tienen o ofertan el silo todo el año. Y sí, es uno de los temas que nos enfrentamos nosotros como el equipo de investigación a documentar la experiencia que está haciendo el ganadero, ¿no? Y obviamente con las recomendaciones que nosotros les vamos dando, ¿no? Alexander, estoy proyectando el incremento de peso y consumo de ensilado en becerros. Es un experimento también ahí o una documentación de caso que ustedes llevaron también allá en, si no me equivoco, en la costa de Chiapas. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Sí, médico. Mira, muchas veces, hace siete años, ocho años, cuando bajábamos la gente de Frailesca hacia Tonalá, Riaga, Chiapas, veíamos los potreros verdes, ¿no? Todo el tiempo, prácticamente todo el año se mantenían verdes. Pero de hace cinco años hacia acá, los potreros se han venido deteriorando, ¿no? Tan es así que de casi los inició en la zona costa, ¿no? Porque ya los potreros no están abasteciendo y el ganadero está buscando alternativas de alimentación. Y es por ello que el silo se está convirtiendo en una herramienta básica, ¿no? Para alimentación del ganado, ¿no? En este ensayo, el que pasó del ensilado del sorbo con el ensilado de maíz, pues vimos la diferencia drástica, ¿no? Y en este otro lo que estamos viendo es cómo los toretes, los becerros fueron ganando peso. Tomamos el peso al nacimiento a los 93 días de edad y al mes, ¿no? A los 126 y a los 159 días después de nacido. Y se observa que el incremento de peso ha sido paulatino. Y si ustedes pueden ver, pasó de tres kilos de ensilado como base, más ahí una mezcla de soya con maíz molido, si no mal recuerdo, médico. Y se quedó en cinco kilos, ¿no? Por la talla de los animales. Entonces, si se puede observar ahí el incremento de 94 kilos a 119 kilos, ¿no? Prácticamente es drástico el incremento de peso, ¿no? Y la ganancia de los animales. En este caso, el ganadero, los becerros alcanzaron un peso y una talla en menor tiempo, ¿no? Prácticamente se ahorró dos meses ahí de alimentación por simplemente empezar la base silo en la alimentación de los becerros a temprana edad, ¿no, médico? Oye, Alexander, ¿y esta alimentación fue en época de sequía, si mal no recuerdo? Es correcto. Casualmente, aquí en prácticamente todo Chiapas, se hace el silo en primavera-verano y se está destapando. Algunos se adelantan a destapar noviembre, diciembre, ¿no? Pero la mayoría está destapando en la temporada crítica, que es de enero-abril, ¿no? Entonces, no es coincidencia que estemos llegando en la etapa crítica de la sequía, ¿no? El estiaje. Bueno, ok. Fíjate que esto que estás comentando ahorita lo estamos viendo casi todos los días que salimos a campo. Cómo cada vez más ya nuestros compañeros ganaderos están entendiendo cómo el ensilado de maíz, pues sí, es una muy buena herramienta para la época de sequía. Y, dado los efectos que tiene para esta época, muchísimos compañeros ganaderos, pues ya están extendiendo el uso, ¿no? A más fechas durante el año y también a más población animal. Con esto quiero decir, históricamente estábamos ocupando el ensilado de maíz solamente para las vacas que estamos ordeñando, ¿no? Y, bueno, porque sabemos que va a haber un beneficio económico ahí, ¿no? Yo le doy ensilado de maíz, da un poquito más de lechita y la vendo y, bueno, ahí tenemos un poco más de ingresos, ¿no? Pero con este tipo de proyectos, este no, Alexander, pues creo que la gente, nuestros compañeros ganaderos se van dando cuenta que el beneficio no es nada más para la vaca lactante o nada más para la sequía, ¿no? Con esto que ustedes corrieron allá en la costa de Chiapas, pues vamos dando cuenta a nuestros compañeros de cómo el ensilado de maíz, pues podemos aplicarlo también a becerros lactantes. Podemos, obviamente, a partir del día 61 de edad, a partir de los dos meses de edad. Y, bueno, que podemos sacarle provecho en muchísimos animales aparte de esa vaca que estamos ordeñando. Estimado Alexander, ahora estoy presentando, me dicen si lo pueden ver, el comportamiento que tuvo el ensilado de maíz con, bueno, la ganancia de peso con y sin ensilado de maíz. ¿Qué nos puedes comentar, Alex, al respecto de este ensayo? Sí, médico, aunando lo que tú comentas, lo que se observa en el sistema de producción de los ganaderos, es que estamos atacando donde nos genera dinero inmediato, ¿no? O sea, estamos atacando, estamos alimentando las vacas que nos dan leche, que eso es semanal nos genera un ingreso, ¿no? O estamos dándole silo a los becerros que van para engorda. Pero estamos dejando de lado las becerras que a corto plazo van a ser los reemplazos de nuestras vacas lecheras. Entonces, si atacáramos toda la cadena productiva, pues prácticamente sería un negocio redondito, ¿no? Porque ya al llegar esa becerra, cuando ya esté en etapa reproductiva, pues nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener problemas con retención de placenta, los becerros van a nacer más sanos, ¿no? Se disminuyen los costos en antibióticos, en medicamentos. Entonces, todo eso hemos observado en campo, ¿no? Ahora, esa diapositiva que estás presentando, la línea roja es nada más con solo potrero, ¿no? A ver. Sí, es correcto. A ver, perdón. La línea roja en lo que recupera la señal, este, el ingeniero Alexander. Pues nos damos cuenta que inició el ensayo, pues prácticamente empezando el mes de noviembre. Vean ustedes, a partir del primero de enero, Alexander, creo que ya recuperaste ahí la señal. Sí, no veo la presentación, médico. Ah, ok. Estamos presentando aquel trabajo donde empezamos a registrar los pesos de los animales a partir del primero de noviembre. Hacia el primero de enero, prácticamente tuvimos una disminución de peso en el animal. Como muchas veces pasa a muchos compañeros ganaderos durante año tras año, ¿no? Entramos a una época de pérdida de peso en los animales cuando estamos entrando a la época de sequía. Y bueno, después viene la abundancia de forrajes por ahí de la época lluvia. Y tenemos de nuevo buenas ganancias de peso y buenas producciones en nuestros animales. Son ciclos que se van repitiendo, ciclos buenos y malos, ¿no? Bueno, aquí no sé si ya estás viendo la presentación, Alexander, pero aquí nos da cuenta de que el primero de enero, empezando el año, y hacia el primero de marzo, que estamos en muchas zonas del país y en Centroamérica, estamos ya con la sequía prácticamente montada sobre nosotros, ¿no? Entonces, si nos comentas aquí cuántos kilos de silo empezaron a darle estos becerros, y vemos cómo a partir del primero de enero hacia marzo, o sea, donde tenemos, pues, una buena sequía ya plantada prácticamente, pues los animales ganaron peso. ¿Qué nos puedes comentar por ahí, Alexander? Sí, médico, casualmente este productor fue muy colaborativo con nosotros, ¿no? Nada más se pusieron los becerros, pero cuando terminamos el trabajo dijo, pues, si eso le pasan a los becerros, también a mis hembras, ¿no? A las becerras le está pasando lo mismo. En vez de ganar, pues estoy perdiendo. Y por eso, en vez de llevarle dos años y medio para preñarse, pues lo está llevando cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el peso inicial fue en noviembre, ¿no? Pero de ahí cuando hicimos el otro peso, perdieron aproximadamente 600 gramos al día por becerro, ¿no? Entonces, lejos de ganar estuvieron perdiendo. Habían algunos becerros que perdían más que otro, pero en promedio fue eso, ¿no? Entonces, empezó a alimentar a solo potrero, es correcto. Y por un periodo de dos meses que se llevó, que se dio alimentación con silo, ¿no? De un mes fue prácticamente lo que se aclimataba el animal y el otro mes fue para ver la reacción. Encontramos que tuvieron una ganancia de peso de 1.28 kilos por becerro por día, tomando la base de 200 kilos. Pero si lo tomamos desde el peso donde bajaron, prácticamente es 1.8, ¿no? Y eso lo explicabas tú la vez pasada, que fue como compensatorio por lo perdido inicialmente, ¿no? ¿Sí me escucha, médico? Sí, es correcto. La ganancia. Sí. La ganancia de peso compensatorio. Es correcto. Vámonos rápido, estimado Alexander, porque estamos teniendo de nuevo problemas aquí con la conexión. Entonces, vamos a intentar explicarle a nuestros amigos, pues la tabla que estamos presentando, Alexander, que es, si no mal recuerdo, es igual allá por la zona de Villaflores, Chiapas, donde recientemente tuvimos la fortuna de andar allá trabajando contigo. Y, bueno, ya son resultados parciales, ¿no, Alexander? Que tenemos, aquí voy a explicar yo rapidísimo este número, que es la fábrica de becerros. Ya hemos platicado con infinidad de veces con nuestros amigos en qué consiste la fábrica de becerros. Y, bueno, aquí estamos empezando a alimentar a estos animales buscando, pues, aquel incremento de fertilidad ahí en ese rancho. Y vemos que estas vacas, pues, traen una ganancia de peso de alrededor de 700 gramos al día. Recordemos que apenas estamos iniciando el ensayo aquí. Esto, bueno, los resultados finales los veremos allá en unos cuatro o cinco meses adelante. Pero, bueno, quería yo presentarles, que sepan nuestros compañeros ganaderos, que el equipo Silex, Alexander, pues, estamos trabajando finalmente para ellos, ¿no? Para traer a estos programas los datos y que nos demos cuenta cómo funciona el ensilado de maíz. Donde sí quiero pedirte la explicación, Alexander, o que le compartas a nuestros compañeros ganaderos, pues, en este mismo rancho estamos llevando el ensayo de ganancia de peso. Si podemos abundar un poquito, que nuestros amigos conozcan sobre el tema. Sí, médico, para abrir un poquito de contexto, la tabla que presentaste anterior son de ganado Holstein, Holstein puro. Entonces, tener una ganancia de peso de 715 gramos en estos meses y en una raza tan sensible, o sea, no es tan fácil, ¿no? Porque son unas razas que prácticamente ahorita las vemos en los huesos, ¿no? Sin embargo, estos animales ahorita tienen una formación corporal, pero increíble, ¿no? Están alrededor de 700 kilos de peso cada animal, o sea, son unos tanques de guerra. Sin embargo, están ganando peso. Ahorita lo estamos alimentando con 27 kilos de silo por vaca al día, más potrero, más pacas, ¿no? Entonces, para tener un contexto de esa ganancia de peso que no es tan sencillo en esta raza tan delicada. Ahora, Alexander, yo recuerdo bien el contexto de ese rancho, y fuimos hace, ¿qué? Mes y medio, dos meses tal vez, y ya la situación de potreros ya se veía complicada. No quiero imaginarme en estas épocas, o sea, el día de hoy, ¿cuál es la situación de esos potreros, no? Me imagino que todavía muchísimo más complicada. Sí, médico, básicamente el potrero ahorita es para que salga a pasear el ganado, ¿no? Ya para comer ya no tiene, y eso es una dolencia de toda la zona, no es solo de aislada, ¿no? Básicamente ahorita los potreros están prácticamente del puro suelo, ¿no? Entonces, en este rancho lo que estamos haciendo es el silo más pastura molida, que es lo que se tiene, y algunos otros complementos, ¿no? Pero sí la base es el silo, ¿no? Ahora, con esa cantidad que estamos ya dando de silo, los estamos apoyando ahí con un buferizante, ¿no? Ok. Ahora estamos presentando, Alexander, la tabla, y la verdad es que quise presentarla tal cual, o sea, no hacer una tabla diferente, sino aquella que tú haces el favor de ir documentando cada vez que vamos a, o que van ustedes a pesar el ganado. Entonces, estamos presentando la tabla donde ustedes van registrando estos pesos, y nos damos cuenta, Alexander, de una ganancia de peso de alrededor de 900 gramos al día. O sea, animales que pesan alrededor de 150 kilos, y están en el mismo rancho que estábamos platicando hace un momento, ¿no? O sea, ya la situación llegó a tal, o llega a todos los años, a tal punto, que nuestros compañeros ganaderos tienen que encerrar los animales, porque prácticamente potrero ya no hay. Estamos alimentando esto con ensilado de maíz, con algunos otros suplementos, ahí como comentas, pastura molida y algunas otras cosas, y nos damos cuenta de, no porque el potrero esté, como decimos coloquialmente, un peladero, bueno, pues nuestros animales necesariamente tengan que estar flacos, ¿no? Y peludo, y panzona nada más, sino podemos meter peso, aunque prácticamente no exista potrero en estos tiempos, ¿no? ¿Qué nos comentas, Alexander? Es correcto, médico, y aparte también darte otro poco de contexto, ¿no? En este rancho no se produce leche para vender, y no se produce becerros para vender al kilo. Esto es genética. Nos comentaba el médico que, pues, lo que le interesa es vender genética, pero que sus animales, pues, se mantengan, ¿no? En nivel, un nivel tan, tal que no se caiga su producción de becerros, ¿no? De sementales o de hembras. Entonces, con ese afán estamos llevando este ensayo, este registro, sobre todo es un registro, ¿no? De sus mismas actividades que hacen en el rancho, y estamos viendo que hay una ganancia de peso de 900 gramos al día por animal, ¿no? Lo que les comentaba inicialmente, que hay algunos animales que ganan más peso que otros, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el ensilado de maíz, pues, nos va a dar una respuesta favorable siempre y cuando el ganado esté bien, ¿no? Bueno, parece que nuestro compañero Alexander tuvo algún problemita por ahí con la conexión a internet. Como comentaba Alexander, allá regresó la... Adelante, Alexander, por favor. Sí, me escuchan. Sí, señor. Bueno, siguen las cuestiones de ahí de conexión. Como les comentaba, o el ingeniero Alexander estaba platicándonos hace un momento. Bueno, pues, no necesariamente porque esté un peladero el potrero, pues, forzosamente detengamos nuestra producción, ¿no? Este día quisimos traer ese tema en esta transmisión, en este programa, porque debemos irnos acostumbrando que las sequías cada vez van a ser más intensas, los daños por inundaciones de igual manera. Entonces, que eso vayamos aprendiendo nosotros, que tenemos una herramienta que se llama cultivo de maíz, que se llama ensilado de maíz, para solventar esto, ¿no? Y quisimos traer, por la época en el año en la que estamos, pues, quisimos traer esto a colación, ¿no? Cómo nosotros en Decasilos, a través de este equipo de trabajo que se llama Silex, que es el equipo de investigación, pues, cómo nosotros hemos documentado que, a pesar de que la sequía sea muy intensa, si yo tengo, cuento con ese cultivo, con ese ensilado de maíz, bueno, pues, yo no forzosamente detengo mi producción. Alexander, creo que estás conectado de nuevo. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí, les comentaba eso, ¿no? Que inicialmente, muchos del ganadero quiere ver la respuesta inmediata, ¿no? Pero el ensilado, pues, prácticamente no lo es todo. Va a ser la base, ¿no? Pero el ganado inicialmente va a empezar a mejorar su condición corporal, su sanidad. Entonces, una vez que ya esté arreglado esos detalles, pues, ya va a empezar a generar, pues, kilos de peso, ¿no? Litros de leche. Entonces, ese es el trabajo que estamos llevando, ¿no? Un control y un registro en cada rancho que generalmente no se lleva, ¿no, médico? Sí, es correcto. Es correcto. Ya para terminar, Alexander, pues, comentarle a nuestros amigos ganaderos acá en la zona donde me encuentro ahora en el país. Bueno, pues, estamos trabajando con uno de los más grandes acopiadores y procesadores de leche de la industria láctea. Y precisamente el día de ayer platicábamos eso, Alexander, con nuestros amigos. Estamos por iniciar un proyecto ahí con ellos, en varios ranchos. El uso de datos, el uso de esos números, ¿no? Entonces, va a ser un ensayo también bien interesante que ayer arrancamos formalmente, donde estamos incluyendo ese dato, ¿no? Como registrar y llevar apuntes, que es relativamente sencillo, ¿no? Una libretita, un lapicero. Llevar esos apuntes, ¿no? Para que nuestros amigos ganaderos puedan darse cuenta que aunque estemos en sequía, bueno, si yo llevo apuntes y peso, no sé, cada mes, cada dos meses, o al inicio, a la salida y registro otros datos por ahí, bueno, pues yo puedo llegar también en mi rancho a esta conclusión, que a pesar de que hay sequía, que no hay potrero, etcétera, bueno, pues yo puedo llevar una ganancia de peso, pues, decorosa. Recordemos que son animalitos de casi 150 kilos ahorita y que ya me andan ganando cerca al kilo diario de peso, ¿no? Sí, médico, y recordar que los productores, los ganaderos están conscientes, ¿no? Que no se muera un animal en esta temporada, pues ya es ganancia, ¿no? Sí. Pero si empezamos a ver ganancias de peso o producción de leche en nuestro rancho, pues eso quiere decir que algo se está mejorando, ¿no? Entonces, el ensilado de maíz es muy noble. Ya habíamos platicado, ¿no? Su principal virtud es que es el alimento más barato que hay ahorita, ¿no? Si lo comparamos con otras fuentes de alimentación, pues, están por los cielos, ¿no? Sobre todo aquí en Frailesca, que el fuerte es Poyinaza, y ahorita anda, creo que en 4 mil pesos ya la tonelada. Entonces, si hacemos números, entonces, sí, sí, este, aparte de que producimos más, el costo se abarata, ¿no? Ok. Bueno, Alexander, pues, creo que con esto, un poco de estas diapositivas que acabamos de presentarles a nuestros amigos ganaderos, pues, queda, pues, más que comprobado, más que de manifiesto, como el ensilado de maíz, a pesar de las condiciones, como todos los años nos enfrentamos, pues, ahorita con el extraordinario trabajo que hacen todos mis compañeros del equipo Silex, y todos mis compañeros de Casito, bueno, pues, estamos demostrando cómo el ensilado de maíz no puede detenernos ante una situación tan devastadora a veces, como es la sequía, ¿no? Y recordemos que de la sequía luego vienen los incendios y, bueno, prácticamente nos quedamos sin nada, y sobre todo en esa zona de costa de Chiapas, por ejemplo, ¿no?, que por las hondonadas estas de aire que llegan de la zona de la Ventosa, pues, los incendios hacen sus apariciones y causan estragos cada año, ¿no? Sin embargo, los ganaderos de esta zona, de ahí, de esta parte del país, pues, saben que cuentan con una herramienta que, aunque se nos presenta en esas situaciones que son muy difíciles de controlar, bueno, pues, tenemos la herramienta del ensilado de maíz, ¿no? Entonces, pues, Alexander, prácticamente estamos con esto demostrándole a nuestros compañeros ganaderos, que tenemos esa opción, ¿no?, que tenemos esa herramienta que se llama el ensilado de maíz y que podemos hacer uso de ella prácticamente todo el año y máximo en esta época de sequía, ¿no? Es correcto, es correcto, y en todos los enfoques, o sea, no solo es leche, no solo es carne, también es genética, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en todos los casos, el ensilado de maíz es una ayuda enorme en esta crisis que es el forraje, ¿no? Entonces, les invitamos ahí a los compañeros ganaderos que nos estén viendo a que pasen la voz, que corran la voz y, pues, que se acerquen a un asesor técnico de casilos, que para eso estamos, ¿no?, para apoyarle. Claro, claro. Alexander, pues, me dio mucho gusto compartir contigo esta transmisión. Para todos los, como comentaba yo al inicio, pues, Alexander nos apoya a la empresa de casilos, nos apoya a nosotros en la experiencia, ¿no?, de ensilado de maíz, ¿no? ¿Cuántos litros de leche más? ¿Cuántos gramos de ganancia de área de peso? Y, bueno, Alexander forma parte de este valioso, valioso equipo. Creo que no será la última vez que compartamos. Este escenario, Alexander, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por el espacio y gracias a todos por confiar en en de casilos y, pues, es su amigo experto en ensilaje de maíz, ¿no? Es correcto. Pues, señores, muchas gracias por haber acudido, como siempre, a la llamada de de casilos. Les agradecemos, les agradecemos infinitas gracias por estos asuntos. De la conexión, etcétera. Y, bueno, muchas gracias. Seguiremos seguramente teniendo participaciones como las de hoy para que debido a vos, nuestros compañeros que se dedican a documentar, a anotar qué es lo que está pasando con el ensilado de maíz en estas épocas de sequía. Bueno, pues, seguramente tendremos más participaciones como esta. Muchas gracias, señores. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias, hasta luego.